Yo no lo hago, 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 no lo hago Y Taehyun de BTS baila con una chica y toda ARMY sueña con ser ella Los idols mostraron su gran impacto y dieron un discurso frente a diferentes líderes mundiales que tomaron un papel importante en las decisiones y planes para el planeta BTS mencionó a todos sus fans con su llegada a la Asamblea General de las Naciones Unidas pero además los idols prepararon un performance para el evento El espectáculo se filmó en ese mismo lugar y fue proyectado en pantallas Los presentes no dudaron en tomar algunos videos y fotografías y mientras tanto los fans de BTS compartían su gran alegría en redes sociales Sin embargo, entre más veces vemos esta presentación de Permission to Dance más detalles podemos descubrir y esto fue justo lo que ocurrió cuando ARMY notó un detalle peculiar en el baile de B Aunque las presentaciones comienzan solo con los idols luego vemos un gran grupo de personas que se unen a la coreografía En un momento parece que todos saltan y bailan de una manera aleatoria para mostrar una alegría colectiva pero al ver de cerca podemos ver que no fue exactamente así Cuando Taehyun se dio la vuelta coordinó sus pasos de baile con los de una chica y eso continuó por solo unos segundos Pero todo fan podría estar de acuerdo en que ese instante bastó para imaginar la emoción que debe ser la experiencia Por esa razón no tardaron en comenzar algunos comentarios demostrando que muchos quisieron estar en el lugar de la afortunada chica Pues ver a B aparecer enfrente a ti tras un giro debe ser todo un sueño Y voiceoverflowers, Junpyo y Yan Di lucieron como una familia El drama de los voiceoverflowers tiene momentos inolvidables y escenas que se ganaron un lugar en nuestros corazones Algunas por el romance, otras por la lección que nos dieron y otras incluso por su ternura Sin duda muchos de estos instantes fueron protagonizados por la pareja protagónica es decir por los personajes de Imino y Gu Hyesun Pero aunque sabemos que los protagonistas planeaban casarse nunca pudimos ver ese momento El drama de los F4 termina cuando Junpyo le pide matrimonio a la chica pero no supimos más detalles de ello Luego de que la boda de Junpyo y Yang Kyung sea cancelada por la chica todos vuelven a sus vidas normales Con la excepción de que los protagonistas no pueden verse con frecuencia y esto debido a la presencia de Kang pues no permitirá que su hijo siga viendo a la persona que ama A pesar de eso ellos lograron reunirse en un zoológico solo que no de acuerdo al plan pues Yan Di lleva consigo un pequeño niño que le encargaron en una clínica donde trabaja Al notarlo Junpyo se molestó y trató de ignorar al chico porque parece estarle robando la atención de su enamorada pero eso cambia de manera repentina y de pronto los vemos divirtiéndose juntos Es cierto que no tuvimos escenas de boda ni de una familia para estos personajes pero la escena en el zoológico nos muestra un breve vistazo a como hubiera sido ¿No lo crees? Amigos voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre Permission to Dance on Stage para los que compren mi curso de coreano estarán participando Para más información manda mensaje a mi Facebook facebook.com diagonal coreimas Y BTS habla en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas como representantes de la juventud en todo el mundo En la mañana del 20 de septiembre EST BTS asistió a la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas como oradores invitados en la sesión del 2021 SDG Moment 2021 Sustainable Development Goals Moment donde se dirigieron a la asamblea como representantes de los jóvenes de hoy en todo el mundo Para esta sesión BTS asistió a la asamblea como oradores invitados y como enviados especiales de Corea del Sur para las generaciones futuras y cultura El presidente de Corea Mon Jae-in presentó personalmente a los miembros de BTS antes de su presentación y los llamó el artista más querido en todo el mundo Los 7 miembros de BTS subieron al escenario y realizaron una presentación juntos Abordaron temas que incluyen la respuesta mundial del corona la generación actual de jóvenes y su futuro por delante así como el papel de los jóvenes en el avance de los objetos del cambio climático Además BTS subió al escenario y presentó una interpretación histórica de su exitoso sencillo Permission to Dance El mensaje clave de BTS que expresó durante su presentación fue el siguiente Los jóvenes de hoy merecen ser reconocidos como una generación bienvenida no solo como una generación perdida ¿Estás de acuerdo con el mensaje de BTS? Y aquí hay más de 10 citas más inspiradoras del discurso de BTS en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas BTS ha regresado después de 3 años para dirigirse a los líderes mundiales en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas momentos de los ODS de las Naciones Unidas en Nueva York Asistieron con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in como enviado presidencial especial para las generaciones futuras y la cultura Aquí hay más de 10 citas más inspiradoras del discurso de BTS en las Naciones Unidas 1. Esta no es la generación perdida, sino la generación que hace movimientos excelentes con las limitadas opciones que tiene 2. Hubo momentos durante los últimos dos años en los que yo también me sentí desconcertado y preocupado, pero aún así tuvimos personas que gritaron Sigamos viviendo, aprovechemos este momento 3. No podemos quedarnos quietos cuando estamos en el momento ideal de nuestras vidas para afrontar nuevos retos No es como si pudiéramos culpar a nadie Debes haber sentido la frustración El mundo cambió como si fuéramos transportados en un instante a uno paralelo 4. Fue un momento para lamentarnos Por las cosas que esta pandemia nos quitó Un momento para descubrir cuán valiosos eran todos y cada uno de los momentos que habíamos dado por sentado 5. Todo el mundo está de acuerdo en que el cambio climático es un problema importante Pero hablar de la mejor solución podría hacerlo No es fácil Es un tema sobre el que es difícil sacar conclusiones 6. Aprendí que hay muchos jóvenes interesados en temas ambientales y lo eligen como su campo de estudio El futuro es un territorio inexplorado Y ahí es donde nosotros, más que nadie, pasaremos nuestro tiempo Y están buscando las respuestas 7. Las decisiones que tomamos pueden no ser perfectas Pero eso no significa que no habrá nada que podamos hacer 8. En lugar de llamar a esta generación de la corona una generación perdida El término generación bienvenida es más adecuado Seremos una generación que dé la bienvenida al cambio 9. Espero que no consideremos el futuro como una sombría oscuridad Tenemos personas preocupadas por el mundo Y en busca de respuestas Todavía quedan muchas páginas en la historia sobre nosotros Y se siente que no deberíamos hablar como si el final ya estuviera escrito 10. A veces se siente como si el mundo estuviera estancado en su lugar Se siente como si hubiera perdido el rumbo Hubo un momento en el que nos sentíamos de la misma manera Reveló Jungkook 11. Si creemos en las posibilidades y la esperanza Incluso cuando suceda lo inesperado No perderemos nuestro camino Sino que descubriremos uno nuevo 12. Pensamos que el mundo se detuvo Pero sigue avanzando Creo que cada elección que hacemos es el comienzo del cambio No el final Esperemos que en este nuevo mundo podamos decirnos Bienvenidos Arem Y la actriz de Squid Game Jung Ho Jung ha estado saliendo con el actor Lee Dong Hwi Durante los últimos 6 años Netflix Squid Game Se ha convertido rápidamente en una de las series de televisión Más vistas en la plataforma Como el K-drama tiene calificaciones altas de la audiencia A pesar de haberse emitido hace solo unos días La serie ha comenzado a experimentar popularidad viral Y con ella una de las actrices también está comenzando a hacer noticia Conoce a Jung Ho Jung Quien interpreta el papel de un desertor norcoreano Llamado Kang Sa Byuk En la serie de suspenso de 9 episodios Si bien muestra sus espectaculares habilidades de actuación Con la interpretación de su personaje Este intenso K-drama en realidad Marca el debut de la modelo en la industria de la actuación La ardiente modelo convertida en actriz Comenzó su carrera del entretenimiento Después de quedar en segundo lugar En Next Top Model 4 En Corea en 2013 Desde entonces Jung Ho Jung Se convirtió en una de las mejores modelos del país Participando en docenas de espectáculos Para diferentes diseñadores como Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Burberry, Dolce & Gabbana y más Se informa además que Jung Ho Jung Estaba en medio de sus preparativos Para la Semana de la Moda en Nueva York 2021 Cuando le ofrecieron un papel para Square Game Por lo que puso en pausa todos sus esfuerzos del modelaje A medida que la talentosa modelo y actriz Continúa experimentando una popularidad como ninguna otra Un detalle sobre su vida personal Ha estado recirculando en línea Después de su exposición en popularidad Se reveló tardíamente que la actriz de Square Game Ha estado en una relación pública Con el actor de Replay 1988 Lee Dong-hui Durante los últimos 6 años Los dos comenzaron a salir en 2015 Pero Jung Ho Jung y Lee Dong-hui Hicieron pública su relación en 2006 Luego de la publicación de las fotos de la pareja Por parte de Dispatch y se han fortalecido desde entonces Y aunque no hay muchos detalles disponibles sobre su relación Se reveló que los dos se conocieron en entornos naturales Debido a su mutuo amor por la moda Lee Dong-hui ha sido fotografiada en numerosos desfiles de moda diferentes Debido a su amor por la moda Incluso en los desfiles de su propia novia Felicidades a la pareja y sus 6 años de amor Treinta ¡ laut! ¡Suscríbete al canal!!! No en el botón así Nos vemos en elsprQué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.